No me enamores porque tú no eres mi tipo No eres el hombre que a mí me tumba las trancas No tienes pinta de saber si ya una bestia Ni mucho menos sabrá ordeñar una vaca Por la maleta se conoce al pasajero Quiero un veguero que haga resaltar mi estampa Si tú no sabes darle la vuelta a un sombrero Como un veguero criollito y de pura casta Mira ese gorro como lo carga volteado A mi llanura con eso tú la maltratas No tienes estilo ni para bailar un goropo Tan que se bailan solita tus alpargatas Me enamorarás si repica un zapateo Y que en el piso se escuche letra taca taca Si te vistieras como se visten los hombres Con pantalón, sombrero, cuchillo y manta Música Yo quiero un hombre pero que sea bien criollito De Guanarito, de la Merced y Otinaco Si ese olor sano para mí es mucho mejor Porque su olor tiene aroma de masturanto O un marinés de esos de la piel curtía Que en banquería sea bien seguro fue el lazo Que no le falte guindando en la tasajera Carne sorpresa y un huesito de espinazo Si usted no tiene esa pinta camarita Te ande en tu caos de camisa a pie descalzo Pa' enamorar a esta veguera criollita Le falta mucho para hacer un llanerazo Yo quiero un hombre que me lleve serenata Que toque un arpa que sepa afinar un cuatro Y que me diga Laurita vente conmigo Te llevo en Lanca de mi bonito potranco Música